Música Bueno Marcelo, ahorita desde Motolatino quiero resolver muchas dudas y más con Brian aquí que asesor de Honda que de pronto tiene información que nosotros no tenemos, parcero ¿Qué es? ¿Qué es la princesa? La joya de la corona aquí en Colombia ¿Va a salir del mercado, Brian? Parcero, lamentablemente tengo que decirles que esta bebé sale del mercado se dejó de producir momentáneamente, Fabián pero ya Honda está buscando como un nombre para sustituir a esta bebé, ¿cierto? Se dice, se especula pues que es la Sahara 300 otros, pues no sé, de pronto tal vez conservará la XR 300 pero eso ya más adelante no lo van a actualizar la gente de Honda, ¿cierto? Bueno, Marcelo, eso es un rumor que está rondando en redes sociales hace bastante tiempo y por eso te lo quise preguntar, papá Claro que sí ¿Se dejó de producir en Brasil? ¿Eso ya está confirmado? Ya está confirmado, se dejó de producir se dice que es momentáneamente pero están buscando un nombre para otra motocicleta Ojo, Fabián tenemos, digamos, varios aspectos en lo que la motocicleta sí o sí va a cambiar sí o sí la motocicleta va a cambiar, Fabián puede que le hagan mejoras a esta, pueden que le incorporen cosas nuevas a esta o puede que en definitiva salga del mercado y llegue una completamente nueva Eso te iba a preguntar, Brian, porque se queda una expectativa muy grande porque es una moto ganadora, parcero Claro que sí, Fabián y más que todo aquí en Colombia Muchachos, tengo que mencionarles aquí en Colombia esta es la motocicleta más vendida por encima de la XTZ 250 pero qué es lo que pasa, Fabián no tenemos en cuenta el mercado a nivel latinoamericano y qué pasa, la XTZ 250 obviamente se vende más por su precio aquí en Colombia, aquí no nos importa gastar en calidad, papá aquí esta motocicleta es lo mejor que hay Claro que sí al igual que la policía colombiana tiene una licitación con Honda exclusivamente de esta moto XR300 por eso también se ve mucho en las calles los repuestos son fáciles de conseguir Entonces, parcero, son técnicos que hay que dar Bueno, Fabián, entonces, ¿por qué sí o sí Honda va a sacar una nueva motocicleta de estas? Te voy a decir por qué La primera razón, Fabián por su motor Este motor es un motor que ya se viene fabricando durante muchos años, Fabián ¿Y cuál es el problema? El problema es que este motor es muy costoso digamos fabricar un solo motor para una sola motocicleta Todas las marcas que están haciendo cogen un motor y de ese mismo motor sacan toda una línea completa Lo hemos evidenciado en qué? En CB500 CB500X y la CBR500 Mira, tienen el mismo motor tres motocicletas Claro que sí De pronto en otras marcas Brian acaba de caer en cuenta y es así Por lo menos, ¿qué? Jetzer 250 Jetzer 250 Está la Naked Está la SF que es la deportiva Está la nueva SX Parcero, entonces es la misma motorización Muy confiable que obviamente al tenerlo muchas más motos puede mermar el valor comercial de la moto Entonces es ahí donde nosotros nos vemos de pronto motivados porque puede llegar esa motocicleta en un precio un poco más bajo que al final del video les vamos a estar dejando un precio estimado en el que puede llegar la nueva XRE 300 Se dice que se va a llamar Sahara Tenemos que esperar a ver qué pasa ¿Sí o qué? Claro que sí Lo que sí es cierto, Fabián se dejó de producir la XRE 300 Si uno de los suscriptores está interesado en comprar una de estas para que corran ya mismo porque esto ya se va a acabar, papá Esto es puro Esto ya va a ser pura exclusividad Los últimos que quedan y listo y se vuelve la XRE 300 Parcero, un dático que tengo que dar que estuve como leyendo ¿Cuál es? Esta moto es una Reina en Brasil Sí por encima de cualquier otra moto, parcero Por encima de cualquier otra moto por encima de XTZ ¿Por qué? Porque esta moto es de ensambla en Brasil En Brasil que esta moto es una Reina a ese mismo segmento a ese mismo mercado van a llegar otras marcas como a competir en ese segmento Parcero, Honda no se puede quedar atrás Claro que sí Por eso vi como que bueno, Honda Honda empezó como a maquinar cosas parcero para mantenerse como en esa primera posición por eso van van a llegar como esas modificaciones para XRE 300 o absolutamente para empezar a ensamblar la Zahara Claro que sí Bueno Fabián aquí te tengo los datos exactos de qué potencia y torque va a tener la nueva XRE 300 Entonces yo quiero que me menciones y que me ayudes también Fabián con los números de esta bebé en potencia ¿Cuánto tenemos en potencia Fabián? En potencia Brian 25.1 caballos a las 7.500 revoluciones por minuto 25 a las 7.500 ¿Cierto? En esta nueva vebé vamos a tener 24 caballos de fuerza a las 7.500 revoluciones por minuto Pero algo hay que mencionar Brian no solamente la velocidad va ligada solamente a la potencia también va ligada a otras cosas parcero como la caja de cambios en caja de cambios escuché que va a llegar como una revolución esa moto cuenta con 5 velocidades solamente Claro que sí que ese ha sido uno de los pecados de la XR300 que tiene caja quinta la motocicleta no anda más de 138 140 ya reventada entonces ese es uno de los pecados de la motocicleta pero esta nueva vebé ya va a traer 6 velocidades por ende va a ser su velocidad un poco superior Estuve leyendo parcero que más o menos puede rondar los 160 kilómetros por hora ese es el pecado que tiene esta moto Brian en caja quinta esos 135 digamos de Totspid lo levanta muy rápido parcero pero puede ser el pecado se quedaba en 135 ya como limitada ya con cada cesta estuvimos leyendo y va a llegar más o menos a los 160 kilómetros por hora en torque Brian 27 newton metro bueno esa veba va a tener 25.6 newton newton metro de torque a las 5500 en cuanto la está entregando esa veba en la actualidad Fabián en la actualidad esa moto la está entregando Brian a las 6.000 revoluciones por minuto esta nueva motocicleta la va a entregar desde más abajo o sea que vas a sentir la patada desde más abajo entonces claro que sí de pronto el número tiene un poquito menos pero la entrega mucho más abajo parcero yo creo que no se va a sentir no se va a sentir mucho no no se va a sentir el cambio Fabián y tengo que decirte el por qué porque vaya a tener 6 velocidades porque va a ser una motocicleta muy liviana porque va a conservar los mismos aspectos polivalentes de esta máquina y que puede ojo Fabián puede que puede que llegue a ser mucho más liviana por qué porque esta motocicleta tiene doble árbol de levas 4 válvulas el nuevo motor de esa 300 va a traer un árbol de levas 4 válvulas entonces por ahí vemos de que es un motor que va a ser mucho más liviano va a ser mucho más ligero entonces por ende que va a pasar Fabián la motocicleta va a despegar mucho más duro claro que si en esa relación peso potencia es correcto de pronto se van a equiparar parceros y se va a sentir como ese mismo despegue en las motos claro que si Fabián entonces por qué Honda también por qué se especula que Honda va a escoger como nombre Honda Sahara por qué decimos que Honda escogió como el nombre Sahara en esta nueva motocicleta lo que pasa es que Fabián la MX Sahara 350 era una motocicleta que comercializaba Honda que después pasó a la Falcon igual les voy a estar dejando unas imágenes de las motocicletas como para que ustedes se den una idea de qué es lo que estamos hablando acá cierto qué pasó de dónde salió esta bebé Fabián esta bebé salió de la combinación entre la Falcon y la XR250 entonces ahí te estoy votando un dato importante claro que si esa Sahara fue una moto mítica parcero una campeona la verdad si la quieren como revivir parcero vamos a estar muy prestos a toda la información que nos va llegando para tenerlos al día y que eso es lo que está haciendo Honda en la actualidad digamos que trayendo esos íconos esos clásicos del tiempo de antes Fabián te lo tengo que decir tengo muy en la mira lo que es la Hornet 750 la Traslan 750 como una de las posibles opciones para empezar en el mundo del alto cilindraje Fabián te lo va a decir así de claro para mí esa Hornet 750 es un fierro de moto un fierro de moto la Traslan en un fierro de moto pero bueno no estamos hablando de ese tema cierto otro dato muy importante va a conservar digamos la misma esencia de ser una una motocicleta trae del segmento trae o lo que comúnmente dicen dual sport ¿no? algunos le dicen dual sport otros le dicen try yo le digo que es buena para todo así de sencillo la dual sport la podemos ver en acá te usan como esta usan esas siglas pero digamos que eso es para qué para decirle que una motocicleta muy polivalente que sirve para todo yo lo divino que sirve para todo entonces Fabián no sé si hemos mencionado que este motor del que nosotros estamos hablando es el mismo motor de la CB300 Twister ¿qué es lo que pasa Fabián? ya este motor ya este motor ya pasó a la historia ya están incorporando un solo motor de una motocicleta 300 con una muy buena potencia pero abaratando los costos ¿sí o qué? claro que sí parcero esas Twister han tenido como esa característica de ser unas motos de excelente calidad hasta el año pasado se estuvo comercializando aquí en Colombia la CB250 Twister es una moto a la que le alcanzamos a hacer videito cuando apenas estábamos empezando el canal solamente reseñas positivas de esa moto en Brasil si se comercializa la 300 y ese es el motor que se quiere incorporar pues para la Sahara entonces pues garantía el motor se va a tener sí o sí parcero claro que sí Fabián y que también te voy a mencionar en este video la Twister 250 trae ese motor y ese motor viene heredado ya en un cubicaje de 300 centímetros cúbicos lo que hicieron obviamente va a ampliar las carcasas y ver que ese motor sale demasiado fino incorporarle un cilindraje mayor para alcanzar números superiores ahí está Fabián ahí ya están las cartas puestas sobre la mesa ya usted toma la decisión cuál usted va a escoger las marcas de la competencia directa no paran de moverse porque ya Suzuki ya lanzó su Vestron 250 que es una motocicleta muy muy bacana excelente máquina Yamaha sigue con su XTZ 250 es una motocicleta que le ha ido muy bien que trae el mismo motor de la FZ 250 entonces por ende sabemos pues de qué onda no se va a quedar quieto claro que sí Brian y cuál es el único beneficiado en este tema cuando las marcas empiezan como a hacer esa competencia el cliente el cliente el cliente el único beneficiado porque empiezan a sacar cosas mejores parceros y también tienen que competir en precio sí entonces el beneficiado es el cliente papá Brian el valor comercial de esta moto XR300 aquí en Colombia ¿cuál es? Bueno Fabián en la actualidad el valor comercial de esa motocicleta es de 32 millones de pesos con documentación se puede estimar que la Sahara llegue a ese mismo precio Brian o de pronto con el tema que estamos hablando de la motorización puede llegar a estar un poquito más abajo bueno Fabián yo pienso que la marca ha hecho muchos esfuerzos y el principal digamos que la principal razón de cambiar esta motocicleta en su motorización es ese el abaratar los costos de la máquina ¿para qué? para que un solo motor se ensamble y salga mucho más económico yo especulo de que si esta nueva motocicleta llega no llega al mismo precio puede llegar 2 millones hasta 3 millones por debajo del precio estamos hablando de 29 millones hasta los 32 millones de pesos eso sí sería una locura en el mercado papá porque si esta moto parcero se vende como se vende estando en 32 millones una moto que llega con unas modificaciones que la hacen digamos estar un poquito más arriba de esta y llega de pronto más abajo al mismo precio parcero va a ser una locura en ventas sí yo sé que sí va a llegar más abajo del precio Fabián porque la idea principal es competir directamente con lo que es la Vestron 250 y la XTZ 250 entonces ahí en ese mercado es donde Honda quiere golpear fuertemente y obviamente ¿por qué sale tan costosa esta motocicleta? porque lo mismo que acabamos de mencionar hacer un motor para una sola motocicleta sale muy costoso van a utilizar el motor de la CB300 para incorporárselo a esta motocicleta y así que salga más económico claro que sí Brian de pronto algo que nos haga falta en este video Brian yo pienso que ya lo hemos mencionado todo invitarlo a que suscríbanse o qué parcero ya lo hemos mencionado toda esa información que tenemos hasta el momento de esta princesa a medida que nos vaya llegando información vamos a tenerlo informado ya sea en shorts o ya sea en videos así informativos un poco más largos si quieren seguir al tanto para hacer toda esta información no olviden suscribirse al canal de Motolatino para ser mi parcero Brian Galvis yo también hago este tipo de videíto mi nombre es Fabián Duque yo aparezco como sexta a fondo los tenemos siempre al tanto de cualquier cosa que nos llegue si de pronto ustedes suscriptores tienen un gráfico que nos dejemos aquí en la caja de comentarios ¿no papá? claro que sí denlo en la caja de comentarios aquí estamos para seguir aprendiendo para seguir aprendiendo eso Fabián que es lo que nos gusta a nosotros ¿cierto? nos gustan las motocicletas nos gusta esta es la pasión de nosotros y pues realmente nosotros tratamos de brindarle la información exacta a ustedes ¿sí o qué? sin ser más parceros muchas y muchas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!